Me dicen lo mismo, pero quedo sin caño, mira a dónde está Esperando que es un trabajito, y es que la cosa ha echado una mala Que se muera el tío que inventó la bala, que se muera el tío que inventó la bala Que se muera, que se muera, que se muera, que se muera Que se muera el tío que inventó el cincel Que se muera el tío que inventó la bala, que se muera el tío que inventó la bala